¡Suscríbete! En una troca sencilla me ven por las calles rulecando Bien pilazando para el trabajo Maquinitas bien prendidas Así me paso los días Y le doy al barbel shop cortar pelo en mi pasión Con un buen corrido me motivo Una push pa' relajar con mi carnalito Juan Desde morro somos atrevidos La humildad traigo de niño fueron enseñanzas de mis padres Eso me ha servido para hacerme grande Mis hijos son el motor de mi vida para salir adelante A Paulito y al junior lo más importante Maquinitas bien prendidas Así me paso los días Y le doy al barbel shop cortar pelo en mi pasión Let's go to the party mis amigos Pon canitas pa' tomar Brindemos por la amistad Sé quienes están al cien conmigo Pero a Paulito y a Thracción Los dos des hierains Los tres regresgos Los dos dándoles Tal vez ¿Qué tal? Los dos des hier ق'migo Tomito y a Thracción